Hola de noche nenas, comer bien es importante para medanar fortes y con energía. Hoy aprenderemos cómo alimentarnos saudablemente. Ter una dieta saudable significa comer de todo un poco. Necesitamos diferentes tipos de alimentos que nos den energía, vitaminas e otras sustancias para que o noso corpo funcione ben, e forza para o día e poder medrar. Os alimentos dividense en varios grupos. As froitas e verduras teñen vitaminas e otras sustancias que nos ayudan a estar sanz. As proteínas, como a carne, o peixe e os ovos, fan que os nosos músculos sexan forme. E os cereais, como pan e o arroz, danos moita energía. Podemos facer un menú saudable combinando alimentos de todos os grupos. Por exemplo, para xantar un pouco de arroz, peixe, unha boa ensalada e de sobremesa unha mazada. E xa está, comer ben, con alimentos variados, é esencial para estar fortes e felices. Agora xa sabes como crear o teu menú saudable. Manxa obra! Man która! Trai-na! Gracias por ver el video Gracias por ver el video